Sale compadre, pues solicitaron por ahí un tema, con mucho gusto Vamos a echarle este temita compadre, esto es puño, puño de tierra Vamos a echarle compadre, no queremos ver a nadie sentado Suéltale compadre, esto dice espera Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se nos diga, yo soy un alma sin dueño Pa' mí no me falta nada, pa' mí la vida es tan suyo Yo tomo cuando yo quiero, comiendo, soy muy sincero Y soy como las gavionas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que llevo afuera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba No quiero más oír este mundo, nomás recuerdo que ya Ya muy rico, voy a llevarme Tomás un puño de tierra Y échale compadre, puro carnero con peta Yo tomo cuando yo quiero, comiendo, soy muy sincero Y soy como las gavionas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que llevo afuera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás recuerdo que ya Ya muy rico, voy a llevarme Y que nos llevamos compadre Tomás un puño de tierra ¡Gracias! 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 Gracias.